Música 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 Pero amigas Por qué será que esto no me suena Lo que pasa es que la verdad, lo que sea de cada quien Eso no me hay una mala Es una excepción de la vida es una provocación de los padrones una provocación de su versión original no fue escrita para una mujer fue escrita para todos los hombres y quiero cantarte la nueva parte cometida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.